Estaba en un grupo de jóvenes en la iglesia, me dedicaba mucho a hacer labor social con los muchachos que me acompañaban, íbamos a casas de personas sin recursos, a llevarles comida, íbamos una vez a hacer una casita, un cuarto para unas personas que no tenían donde vivir, veíamos casos de drogadicción, de muchachos que eran muy violentos, de güeyes que les pegaban a la mamá y cosas así, o que llegaban drogados a la iglesia.